El amor es de Dios El amor es de Dios Porque Dios es amor Dios es amor, hermanos Amemos los mudos a otros Por eso tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para ir al cielo Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para ir al cielo Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño